Un tema muy fuerte en los 90 y después fue la segregación residencial o socioespacial y la idea un poco estereotipada de villas versus countries. Lo que pasó luego, hubo todo un debate posterior, o cambios mejor dicho en el análisis de la segregación que fue mostrando cómo este mayor, digamos, mano del mercado sobre las tierras fue limitando la capacidad de los sectores populares de tener acceso a la tierra a las zonas más contaminadas, a las zonas más, digamos, que quedan totalmente excluidas del deseo del mercado sobre todo áreas contaminadas, por ejemplo, la cuenca Matanza-Rajuelo en la área de Buenos Aires. Eso también modificó el tipo de urbanización y se generó lo que se llamó ciudades archipiélagos. Si uno ve en las mapas, ve que ya no es la frontera norte-sur, sino que en todos lados hay penetración del mercado y en esas pequeñas zonas, que son como pequeños archipiélagos, donde no hay interés del mercado por razones, sobre todo por áreas contaminadas o demasiadas humedales, ahí se insertan los sectores populares. Entonces, ¿qué pasó? Dos o tres cuestiones. Una que nos interesa menos, más académica, que es las medidas tradicionales de medición de la segregación entraron en crisis. ¿Por qué? Porque había continuidad espacial, pero más separación física. Entonces, las medidas clásicas, que era, medían cuán cerca yo vivo de ahí en otro sector social, capaz que yo vivía cerca, porque mi cante llegaba, o barrio llegaba hasta ahí, pero con mayo, con un muro. Pero lo que es muy, ya que hablamos de desigualdad, una cosa que es muy impresionante, que sigue aumentando, es que los pobres quedaron atrapados en sus lugares, entonces, y como el crecimiento demográfico es mayor en los sectores pobres, uno ve, está medido en el área metropolitana de Buenos Aires y en Córdoba, no lo vi en Rosario, aumentó, fomentando la densidad de las zonas donde vivían los sectores, de las villas. Entonces, fomentando mucho la diferencia de la cantidad de metros disponible que tenía alguien que vivía en una villa y alguien que vivía afuera en un área de clase media o clase media alta. Entonces, una medida de la, un poco presente, pero también de la multidimensionalidad, de la desigualdad, fue también la disponibilidad diferencial de tierra y de espacio que empezaron a tener, o que, mejor dicho, se ensanchó entre pobres y no pobres, por esta casi falta de provisión de tierra que quedó en la Argentina. En la Argentina, desde hace años, no es algo de los últimos 10 años, la gente que trabaja sobre la propiedad de la tierra dice, ya no hay tierra disponible, toda tierra es apetecible por el mercado.